En presencia del señor presidente electo Nayib Bukele, el señor vicepresidente electo Félix Ulloa Hico, el secretario general del Tribunal Supremo Electoral, firma y suena el acta oficial. El Tribunal Supremo Electoral entregó la certificación que acredita a Nayib Bukele y a Félix Ulloa como presidente y vicepresidente electos. De esta forma, se hizo oficial la reelección de Bukele, a pesar de que la misma se encuentra al margen de la Constitución de la República. Procederemos a continuación a la entrega de las credenciales respectivas, no sin antes expresar públicamente, en nombre de la institucionalidad del Tribunal Supremo Electoral, Nuestras más sinceras felicitaciones al partido Nuevas Ideas y a los distinguidos ciudadanos Nayib Armando Bukele Ortiz, electo presidente de la República y Félix Ulloa Hico, electo vicepresidente de la República. Al acto asistió el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Oscar López Jerez, Carolina Recinos, jefa de gabinete de Bukele y diputados de Nuevas Ideas, entre ellos Cristian Guevara, el jefe de bancada oficialista. Bukele y Ulloa fueron reelegidos como presidente y vicepresidente de El Salvador para el periodo 2024-2029. Tomarán posesión de sus cargos el próximo 1 de junio. Informo para la prensagrafica.com, Clarisa Ramos. Gracias. Gracias. Gracias.